Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de un problema bastante común, la artritis reumatoidea. Vamos a mirar bajo la biodescodificación cuáles son las emociones que pueden haber detrás de esta condición. Para comenzar, la artritis reumatoidea es un trastorno inflamatorio crónico que afecta no solamente las articulaciones, puede afectar un poco más. Puede afectar distintos sistemas corporales, incluida la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos. La artritis reumatoidea es una enfermedad simétrica, lo que significa que se experimentará síntomas en ambos lados del cuerpo. A diferencia de la artritis o la osteoartritis que ya he hablado anteriormente, la artritis simple o osteoartritis afecta un lado solamente, puede afectar solamente una mano, un brazo, una pierna, un pie, pero en el caso de la reumatoidea, si te afecta el lado derecho, te afecta el lado izquierdo simultáneamente. Por eso se llama simétrico. Y es un trastorno autoinmune. Eso significa que nosotros mismos nos atacamos. Nuestro sistema autoinmune considera que la articulación es un enemigo y comienza a atacarla y la comienza a deteriorar. Generalmente, un error de comunicación del cerebro. A diferencia de la artritis regular o osteoartritis, la artritis reumatoidea afecta el revestimiento de las articulaciones. El sistema inmune las ataca. ¿Cómo te das cuenta que puedes estar sufriendo de artritis reumatoidea? Porque las articulaciones se ponen sensibles, calientes e hinchadas. Hay una rigidez articular que generalmente empeora por las mañanas y después de la inactividad. Tienes un cansancio, fiebre y pérdida del apetito. Este tipo de artritis tiende a afectar primero a las articulaciones pequeñas, especialmente las que unen los dedos de las manos con las manos y la de los dedos de los pies con los pies. Y es importante cuando hablemos bajo la mirada de la biodescodificación, que es una enfermedad autoinmune. Eso tiene un significado muy especial bajo la mirada de la biodescodificación. Se dice que el sexo puede determinar más posibilidad de sufrir este tipo de artritis. Por ejemplo, las mujeres son más propensas para eso. También se dice que por la edad siempre le echan la culpa a los antecedentes familiares. Si tu abuelo tuvo artritis reumatoidea, entonces toca tenerlo. También dicen que el tabaquismo puede afectar y el sobrepeso. Sabemos que el sobrepeso fuerza las articulaciones. Eso sí se entiende y por eso también asumen que puede dañar con más rapidez el problema. Antes de decirte bajo la mirada de la biodescodificación, yo te invito a que te suscribas al canal, le des click a la campanita, le pongas el dedito arriba, pongas en los comentarios qué te pareció y lo compartas para llegar a más gente. Bueno, analicemos. Una enfermedad autoinmune es un sentimiento fuerte de desvalorización. Cualquier enfermedad. El lupus es una enfermedad autoinmune. Entonces, siempre cuando nos digan enfermedad autoinmune, significa que yo estoy desvalorizado sobre mí mismo. Yo no creo en mí, siento que no valgo nada y entonces eso va a generar que se compliquen las cosas. Yo me comienzo a autoagredir, autocriticar. Por eso es que la desvalorización es contra mí mismo. Muchas veces sientes que no mereces vivir. Por ejemplo, una artritis regular es una crítica de alguien que me hace. Todo el tiempo me critica mi esposa, todo el tiempo me critica en el trabajo. Pero cuando estamos hablando de la artritis reumatoidea, yo soy el que me critico. Yo soy el que me juzgo. Yo soy el que me digo no valgo nada, soy un tonto, soy un inútil. Ellos tienen razón. Toda artritis va a mostrar mi inflexibilidad ante la vida, ante las personas y ante las circunstancias. Y a eso le agregamos mi autocrítica. No sirvo para nada. Nada hago bien. También hay una fuerte crítica por la autoridad. Te sientes criticado por el papá, mamá, el jefe, el hermano mayor. Entonces, todo lo que es crítica va a afectar la artritis. Todo lo que es desvalorización, siempre le hemos dicho que tiene que ver con desvalorización. Tiene que ver huesos, articulaciones. Entonces, ¿qué pasa? Siento que yo no puedo más, que yo no valgo más que nadie. Quizás te impidas ser imperfecto. Quieres que todo sea perfecto. De repente sientes que te explotan o de repente te quieres esconder en esa caparazón de no ser vulnerable. Porque si me muestras tal cual soy, me van a lastimar. Como es autoinmune, entonces hay un desprecio hacia mí mismo. No valgo, no soy capaz, nunca he sido bueno o todo lo hago mal. Puede ser también que te desvalorices por lo que hiciste. Hay un sentimiento de culpa. No lo hice bien, me siento mal. Si no fuera por mí, eso hubiera salido. Si no fuera por mí, se hubieran conseguido las cosas. Has vivido experiencias en las que te puedes haber sentido avergonzado y culpable. Mi hijo se fue por mi culpa, no valgo nada. Mi mujer me dejó. Entonces yo soy responsable de que mi mujer me haya dejado. Ok chicos, gracias por estar en el canal. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. No se olviden de darle click a la campanita. De ponerle en los comentarios que les pareció. Y compartirlo para llegar a más gente. Gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.